¿Ahora me gusta? ¿Ahora me gusta? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yakizukete! ¡Koshin! ¡Suscríbete! ¡Yumá! ¡Suscríbete! 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 Muy buenas a todos chicos, que os quedamos con el canal. ¿Cómo estáis? Espero que os haya pasado bien. Nosotros nos contamos el capítulo número... 7 de nuestra querida... Nidirisa, nuestra querida... Marín 8.0 Y nada, la verdad Lo pasado me gustó bastante Cómo apareció Ese pequeño Pequeño gran momento Porque en verdad fueron casi 5 minutos en verdad En las que Mikari estuvo Como... Como si fueran hasta Lirisa O sea, fueron como si fueran hasta Liliel, lo cual me gustó bastante Pero bueno, el capítulo empieza con que Le pregunta que tal fue la cita Porque está... Mikari está rea Diciendo, joder, que han hecho Que no sé qué Que no sé cuánto Que bla 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 Espero que no se haya enamorado En fin, el caso Me acaba preguntando, me acaba diciendo No, estamos normal, no había nada Lo quiero como fotógrafo y amigo y tal, no sé qué Lo cual, idiota Y todos dijimos Sí, sí, son tremendos idiotas Eh... Así que nada Al final vemos que... Se van a las clases y tal Se van contando a Mikari con el... Con Lirisa que estaba cambiando Después, pues obviamente se tiene que ir Lirisa porque están llamando El senpai tiene exámenes Así que nada Eh... Me hizo gracia porque después se va corriendo porque la llaman a... A Lirisa, se queda, no sé qué día Mikari y pues ve el traje de Liliel y dice ¿Por qué no? A lo mejor el senpai se fija en mí Pues lo que hace, se acaba vistiendo Mientras Lirisa va corriendo Se acaba topando con la sensei, grande sensei Y la acaba diciendo ¡Qué linda sensei! Y ya está Pero bueno, que no mete la introducción de la sensei Con lo cual, me gustó bastante Mientras, como decía, el senpai cae llegando al aula Y se acaba encontrando sorpresa, sorpresa con nuestra querida... Mikari-chan Disfrazada de... De Liliel, con lo cual acaba pidiendo favores, cosas bonitas y tal Y uff, el senpai estaba creado algo Y es que es verdad, es que es Liliel ¿Qué crees que hagamos? Señores, que hagas... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo estaría igual de nervioso Así que nada, al final vemos que... Que no puede hacerlo porque Liliel es ángel puro y tal Y son de las demás, pero bueno Que justo acaba llegando Lirisa Y acaban flipando y todo eso impacta Y pensando que era... Eh... Liliel no lo era Así que nada, después se muere de vergüenza la pobre... La pobre Mikari se acaba muriendo de vergüenza Cuando llega Lirisa y tal, no se que Y que dice que no sienta pena Que aunque no tenga la misma trama y no se que Lo importante es que te llegue al corazón Y que tú ames lo que haces y no... Eso, en verdad... A ver, se nota, pero... Era más canon, en verdad, fuera de bromas Era más canon el pecho que lleva Mikari Que el pecho que lleva Lirisa, en verdad O sea, con Lirisa es como el... Está bufeada, está muy bufeada... Le han metido un bufo tremendo Y con Mikari es como un plan muy... Normal, fiel Así que bueno En el caso, luego pues Obviamente las clases del Senpai Con el... con... Okura, Okuma... Siempre se me leen el nombre... Okumura, eso... Y le acaba diciendo de que... Que le gustaría practicar... Que le enseñase a practicar un poquito... Un poquito más de... Como se llama la fotografía Lo cual pues acaba aceptando Va con... Megumo... Meguro... Van con la... Que por cierto... Un bonito traje Y va bien... Están siendo poco a poco kumu... Le van enseñándolo... Diciendo tal y tal... Que hacer esto... No sé qué... No sé cuánto... Y él me va cogiendo el tranquillo... El Senpai... Que de hecho al final... Vemos que... Pasan fotos eróticas... Lo cual esto lo acaba poniendo nervioso... Porque acá diciendo... Porque no sé qué... No sé cuánto... Si no es normal... Y dice... Esto ya me pasa con... Con Lirisa... Cuando lo hace de Liria así... No sé qué... No puedo... Me siento vergüenza... Y no sé qué... Diciendo... Es que no está acostumbrado muchacho... Pero bueno... Que al final las cosas... Es acostumbrarse... Eso es verdad... Eso es verdad... Con las fotos eróticas... Al final es acostumbrarse... Bueno... Es que pongan las personas favoritas... Haciendo tijeras... Con lo cual ya... Yo ahí ya... Controlarme ya... Es muy difícil... En cuyo caso... Eh... Le acaba aconsejando... Y tal... Luego le hace fotos a Lirisa... Que leía el material... Y todo... Unos materiales que compró el Senpai... Que encontró por ahí... En tiendas y tal... Y al final... Vemos que... El Senpai... Le acaba haciendo fotos... Todavía el doble de buenas... Ya las hacía antes... De hecho Lirisa acaba diciendo... Dice... Ay... Senpai... ¿Has mejorado o qué? Porque está... O sea... Ya de por si la sentía tan bien... Pero está haciendo ya mejor... Dice... Sí... No acumula... Que no sé qué... Que no sé cuánto... Y pues... Poca cosa más... Tan genial las fotos... De verdad... Con los ángulos que te enfoques... Más bien en lo que piensa en la cosplayer... Y tal... O el cosplayer... Lo que piensa en ese momento... El enfoque que le puedes dar... Si le puedes meter un zoom... Porque mete diferente... Diferente perspectiva... Con el zoom... Luego con el ángulo igual... Y pues va cambiando... Depende de otro... También la pose... Por ejemplo... Si... Había una pose que hace... En la cual está atada... No sé qué... Que son de Dow Jones... No es de... No son canons... Pero igualmente... Es una escena que está... Como atada... Y tal... Con la escuelas que lo acaba haciendo... Y en vez de mirar de frente... Como tal... Lo acaba haciendo... Como de perspectiva de lado... Y le acaba quedando bastante bien... La verdad... Que a mí... De verdad... Me gustó bastante... La verdad... Y es verdad... Es que eso es verdad... Con el tiempo te das cuenta... Mientras haces fotos... Como cambias el ángulo... Y tal... Y va quedando todavía mejor las cosas... Y tal... Obviamente también planeando las posts... Pero... De normal... Salen mejor... Así que nada... Eh... Así que poca cosa más... Luego están hablando con el club de... Con la presidenta... Diciendo que no sé qué... Que van a probar... El club a natación... O a la pesca... Que no sé qué... Y que claramente está el club de manga... Que no ha hecho nada... En tres años y tal... Así que... Pues lo que van a hacer obviamente... Es cancelar... Que ha hecho que van viniendo a presidente... El hilo del consejo estudiantil... Diciéndole al senpai... De que... Fuera... Adiós... Muy buenas tardes... Este va a ser el club de pesca... O lo que sea... Y vosotros fuera... A uno más pequeño... Así que nada... Hay alguien que mostrar algo... Para que... Obviamente no le quiten... El club... Y ahí nos dejan el capítulo... Con lo cual te quedas con... Cara de... No... No... Con todo lo bueno que había estado el capítulo... Y de repente te ponen ese momento de... No... Bueno en fin... Capítulo número 7... Necesito un asesor... El consejo estudiantil... Le ha dicho al club de investigación de manga... Que abandone su sala... Y sea degradado... Un grupo de investigación... Okumura... Está... Bueno... El senpai... Está confundido... Por la inesperada situación... Pero se siente inspirado... Por los comentarios positivos... De... De... Irisa... Después de... Consultar con el consejo estudiantil... Se decidió... Que si se cumplían los requisitos... Para el club... Y la solicitud de la asiduosa... Se les permitiría... Continuar usando la sala del club... Entonces... El senpai... Comienza a buscar un... Una... Un profesor... Que pueda servir como un asesor... Actualmente ausente... Vaya por dios... Que le pregunta... Mayuri Hanyu... La nueva maestra... Joder... Siente que está a punto de ser rechazado... Pero en medio de la conversación... Se da cuenta de que... Mayuri es... Mayura... Uno de los cuatro... No jodas... Una polla gorda... Una polla gorda... En sed... No me jodas... No me jodas... Espera... 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 No me jodas... No me jodas... Espérate... Ese spoiler... Había que guardarlo... Ese spoiler... Había que guardarlo... Joder... En serio... No me jodas... Sensei... ¿Dónde estás? Sensei... ¿Dónde estás? Ay puta... Que si lo es... Perdón... Se me ha escapado... Pero... Joder... No me jodas... LOL... Ehhh... 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 Hostia puta... No me jodas... Osea que... Usted sensei... Es la de las cuatro... Las cuatro órdenes... De las... De las cosplayers... De ahí... De arriba... De los cielos... De los ancestros... Hostia puta... Vamos a sensei... Vemos aquí al senpai... Que está sangrando... Obviamente... Nos ha impactado... No me jodas... No me jodas... No me jodas... De la escena esa... Que se chocaron... La sensei... De ahí se cuenta... Vemos aquí a Liri... Aquí... Con el cosplay... Haciendo cosplay... Luego aquí... La presidenta... Y tal... Vale... Pues... Vamos a ver... Como se llama el capítulo... Para... Para el día del viernes... Hostia puta... Me acaba de dejar impactadísimo... Tiramos el mosquero... Vamos... Vale... Hostia... Hala... Hala... El spoiler que me acabo de comer... Ha estado bien... Ha estado... Ha estado duro... Pero ha estado bien... Así que nada más... Yo nada más tengo que decir... Yo creo que llegué ya el viernes... Nos vemos... Vale... Hasta la próxima... Hasta la próxima...